En este momento la caja de compensación familiar, créanlo ustedes o no, tiene tres directores administrativos. Uno es el doctor César Augusto Trujillo Barreto, quien precisamente es quien ha venido ejerciendo. A él lo entrevistamos la semana anterior, dijo que habrán renovado su contrato por dos años más y pues tiene también el reconocimiento de la superintendencia de subsidio. Pero luego el viernes cinco miembros que llamaron a tres más suplentes para ser mayoría nombraron a Felipe Torres Carvajal, abogado también de aquí del Caquetá y quien pues se le conoce por ser el asesor permanente o quien está siempre con James Urrego Carvajal. Y de otro lado nombraron a una gerente suplente que es una abogada, Isabel Quinto Pérez que según hablamos y averiguamos quién es ella, es una abogada que ya no trabaja en CONFACA, tiene que ser, el gerente suplente o director suplente tiene que ser una persona que sea de planta, es lo que me dice. La señora, la doctora ya no trabaja con CONFACA, está en otro país, me dicen, y está haciendo teletrabajo y está enviando órdenes por escrito. Además de Isabel Quinto Pérez se sabe que tiene demandada la caja de compensación familiar del Caquetá y es testigo de otra demanda en contra de la caja. Entonces lo cual significa, según hemos consultado, pues ella estaría impedida porque tiene conflicto de interés. Pero como hay una persona que conoce también mucho de la caja y es el doctor Luis Hernán Perdomo Artunduaga, contador público, pues lo hemos invitado, doctor, para que usted como consejero también nos diga cuál de los tres es el vigente, esto es como, y cuál, y cómo fue, y si tenemos o no estos intereses de conflicto en la suplente, si César Augusto sigue allí como director administrativo y que va a pasar con el nombramiento del abogado Felipe Torres Carvajal. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, y a todos los amigos que nos están mirando en el día de hoy, los que nos escuchan y a los compañeros aquí en la cabina. Primero, el nombramiento de la directora suplente se llevó a cabo hace más de dos años antes de ella retirarse del cargo o antes de ser destituida del cargo. La superintendencia ha sido muy clara en sus lineamientos y es que tiene que ser un funcionario de la caja el director suplente. Segundo, es cierto, ya tiene un conflicto de intereses porque tiene demandado la caja. Y tercero, la ley 21 establece en un artículo claro, claro, que no permite interpretación y es que una persona que ha estado en cargos directivos, consejero, revisor fiscal, no puede, porque ha inhabilitado por un año para desempeñarse en las cajas de compensación. Ahí no lo entendí. Una persona que haya estado en cargos directivos no puede aspirar ni al consejo directivo, ni a la revisora fiscal, ni mucho menos al cargo de director administrativo. Es una inhabilidad a raíz de su retiro el año anterior. Segundo, el consejo directivo el día viernes, después de levantada la sesión, se convocan tres suplentes, tal como usted lo afirmó, y se nombra un director administrativo. Esa elección no surta efecto hasta tanto la superintendencia de subsidio familiar no determine la legalidad y el cumplimiento de los requisitos de parte del doctor Felipe. Tercero, el director administrativo en este momento, según lo establecido por la superintendencia de César Trujillo, esa es la realidad de la caja. Sí tenemos un caos administrativo. Si el consejo directivo no tenemos la grandeza de tomar una decisión correcta o continuar como debe ser el normal funcionamiento de la caja, porque hay que reconocer que esta crisis está perjudicando a la caja. Tengan la seguridad caqueteños que va a ser intervenida por la superintendencia y en este momento sería lo mejor para la caja. Si no tomamos una decisión seria, la caja sería intervenida. Bueno, usted me trae otro elemento allá. Yo coloqué como titulares para esta emisión de hoy que la confaca en el limbo, en el limbo porque lo colocan siempre, pero yo tengo varios temas allí. Bueno, ya queda claro que la señora o abogada también, Isabel Quinto Pérez, tiene presuntos conflictos de intereses, tiene además que fue directiva y se salió, entonces no puede volver como directora, así sea suplente y también tiene que, no puede ejercer, ella está en otro país, ¿por qué la nombran si no está en Florencia ni en Colombia? Ese es otro error cometido por los cinco consejeros y los suplentes, el nombrar a una persona que está fuera del país para que ejerza las funciones desde fuera. Eso no tiene presentación. Yo entiendo que hay un afán por terminar el vínculo laboral de César Trujillo, de estos compañeros de consejo directivo, pero hay que hacer las cosas bien. Yo he dicho, pensemos en la caja, no vamos a crear un caos administrativo. Yo llevo muchos años en la caja de compensación familiar como consejero directivo y nunca se ha presentado esta situación. La verdad que ya esto es preocupante y como le dije al director el día sábado, lo invité y le dije, vea, si no hay gobernabilidad, si continúa este caos, lo mejor que puede hacer por el bien de la caja es retirarse y el consejo directivo tomar una decisión. Pero si él se retira en este momento, no hay director suplente ni hay director posesionado por parte de la super. Entonces, otra crisis que generaríamos donde se tome esa decisión por el momento. Bueno, aquí nos quedan varios temas para los que no estamos allá. ¿Qué es la caja de compensación familiar? La caja de compensación familiar del Caquetá es de las empresas afiliadas y de los trabajadores. Que allí, por ejemplo, actualmente el presidente del consejo directivo, que no lo hemos logrado contactar, es el doctor Bermúdez, abogado también que representa a los empleados del municipio, ¿cierto?, de la alcaldía de Florencia. ¿A quiénes citan ellos? Son dos coaliciones. Yo hablo de coaliciones porque esto yo le decía a alguien ayer y lo puedo sostener acá en público. Esto es peor que la asamblea y el consejo cuando están en las coaliciones allá. Aquí hay cinco y hay cinco. ¿Son diez? En este momento, sí, cinco y cinco. Son cinco y cinco. ¿Qué hicieron los otros cinco? ¿Dónde está el señor Wilson Contreras, que fue quien me dijo que hiciéramos este programa hoy, pero no vino? ¿Y a quiénes fueron los tres suplentes? ¿De quiénes fueron esos tres suplentes que fueron y por qué fueron? ¿No estaban los titulares acá en Florencia o qué pasó? Los suplentes que llegaron en su momento fue el suplente de la consejera Maribel. Ella estuvo presente. Lo mismo que llegó el suplente de Jairo Augusto Bermúdez. Él sí se encontraba, como hecho, él solicitó que no fuera convocado porque él se encuentra en vacaciones. También se convocó el suplente del consejero. El consejero mío también llegó allá a... A su suplente. Mi suplente cuando yo estaba, estuve en el recinto hasta que se levantó la sesión. Cinco compañeros. El compañero de Jairo Augusto, el suplente Jairo Augusto Bermúdez, que está fuera de la ciudad. El suplente de Maribel y el suplente mío son los ocho. Pero bueno, ¿por qué están ellos de suplentes si están los titulares? Si usted me dice, estuvimos en una asamblea o en un consejo y nosotros nos retiramos, ¿y puede seguir otra asamblea con suplentes? ¿Eso es normal? ¿Es legal? Venga, le comento. Lo que pasa es que las cajas de compensación tienen un régimen especial diferente que mucha gente no conoce. Dentro del regamento interno que nos ordena la superintendencia que debemos tener, debe estar el regamento interno y establece que si el acta de la reunión anterior no se encuentra elaborada, la cual debe elaborar la secretaria, no tiene validez. El consejo directivo en su momento tomamos la decisión que no había sesión porque no encontraba el acta. El presidente, el vicepresidente que está de presidente encargado, levanta la sesión, nosotros nos retiramos y en el momento, después de levantarse la sesión y retirarnos, se convocaron a los suplentes. Póngale cuidado esto. Entonces, fue una maniobra allí y sí se puede hacer eso, ¿no? Bueno, primero, no había acta, segundo, ya se va a levantar la sesión y tercero es otro error cometido. Bueno, pero suplentes, nada que ver, no hay compaginidad entre los suplentes con los titulares. ¿Uno creería que es un solo equipo y vea usted que no? En estas situaciones, tanto suplentes como principales son abordados y en el momento que son abordados no sabemos qué intereses o qué ofrecimiento o qué ha pasado y se presentan por solicitud del otro grupo. Bueno, póngale. Bueno, esto es lo otro. Ellos hacen dos cosas, esto fue el viernes. Nombran a Felipe Torres Carvajal, abogado, quien fuera antes el gerente de la campaña del ingeniero James Urrego y ahora él mismo nos lo dijo en una entrevista ayer, el asesor jurídico siempre de James Urrego. Entonces, él llega y lo nombran como gerente, como director administrativo. A ustedes, a los que son titulares y que no estuvieron en esa votación, les comparten la hoja de vida de él. ¿Ese nombramiento es válido o no es válido? ¿O esa designación? Primero, no conocemos la hoja de vida, a pesar de que distingo al doctor Felipe. No nos la presentaron, pues lógico, la presentaron a los ocho integrantes que estaban en su momento. Y como le dije anteriormente, esa hoja de vida tiene que pasar a revisión de la superintendencia. Ya la superintendencia es la que determina si es válida o no es válida la designación después de haber levantado la sesión y después de haberse quedado en el acta que no, en el acta del día viernes, que el acta anterior no fue presentada, porque es que hay una determinación del consejo directivo. Y es que por el tema de la DIAN, nosotros estamos sesionando el tercer viernes de cada mes por el tema de la facturación. Entonces, la secretaria no había elaborado el acta porque no se ha programado, estaban programadas las reuniones solamente el tercer viernes de cada mes. Con eso no quiero decir que es que no nos podemos reunir antes, ¿no? Bueno, vea usted, entonces no había acta, se pensó que por eso no había esa reunión del consejo, se van los titulares y arman el zafarrancho y nombran a Felipe Torres Carvajal. Digo zafarrancho porque es que todavía esto no tiene pie ni cabeza y ese chicharrón, como dice el Argo Popular, pues se va para la superintendencia de subsidio familiar. Y allá la puja es, ¿cómo? Vea, puedo darle claridad a los caqueteños y a los empleadores que el superintendente es muy estricto. Ha intervenido cinco o seis cajas en este corto periodo que lleva. Pues ojalá que le apliquen todas las normas aquí. En Pereira, el consejo directivo tomó la decisión de sacar al director que llevaba seis meses. Al día siguiente llegó la comisión de la superintendencia, intervino a la caja, al consejo directivo y reintegró nuevamente al director anterior porque le faltaba todavía un periodo por cumplir y el superintendente no va a arriesgar que las cajas tengan que pagar una indemnización bien alta cuando se han tomado decisiones equivocadas. Bueno, ahora pasemos al caso de César Trujillo Barret, que es el actual director administrativo. A él lo nombra precisamente el vicepresidente, le renueva el contrato o le hace un nuevo contrato por dos años. ¿Ese contrato sí está vigente? ¿Está legalizado? Bueno, ahí hay una controversia jurídica y es primero para elegir el director se requiere mayoría calificada. El consejo tiene que reunirse y siete votos tienen que determinar el nombramiento o la terminación del contrato del director. El vicepresidente realiza un contrato nuevo con base a un concepto de la superintendencia que establece que al no haberse sometido a votación la terminación del contrato, automáticamente se renueve porque así como se nombra con siete, se debe sacar con siete. Ese es el concepto emitido por la superintendencia. ¿Quiere decir que se renovó prácticamente ese contrato como venía? Él tenía siete cuando fue elegido y lo que dice el vicepresidente es, bueno, me acoja la norma y sigue él mismo. Exactamente. Ese es el concepto que emitió la super, el cual tenemos en nuestro poder. Segundo, hubo esta limitación de funciones del vicepresidente, debía de lo sometido a votación del consejo en pleno. Es una decisión que tiene que tomar también la superintendencia de subsidio familiar. Lo que sí es claro es que la caja no podía quedar sin director. Me parece que la decisión de haber firmado un contrato sin haber pasado por el consejo directivo, como lo dije, debe ser sometido a análisis de la superintendencia. Pero entonces hubiéramos quedado sin director administrativo porque, como todos sabemos, la que está en este momento inscrita ante la superintendencia no se encuentra en el país. Bueno, entonces va la otra pregunta. Ya he hecho esto por parte del vicepresidente y César Trujillo Barreto está allí como director administrativo. ¿Él sigue allí en el cargo en este momento o qué va a pasar? Él sigue en el cargo hasta tanto el consejo directivo no tome una decisión de validar el nombramiento de Felipe u otra persona, del doctor Felipe u otra persona, o que la superintendencia tome la decisión de validar el contrato firmado por el vicepresidente o el nombramiento del abogado Felipe. ¿En este momento está el balón, como dice popularmente, en el consejo o en la superintendencia? Bueno, ¿quiere decir que con los ocho votos que fue elegido Felipe no es real, mejor dicho, no está legalizado? No está legalizado porque claramente la ley 21 también establece que la superintendencia es el organismo de control y es el que posesiona consejero, director y revisor fiscal. ¿No era uno solo? No, perdón, repito, la superintendencia es la que tiene la autonomía por ley de posesionar o al revisor fiscal o al consejo directivo o al director administrativo. Es únicamente ellos quienes toman la decisión, posesionamos a estos, a estos sí, a estos no. Esa decisión sí es exclusiva de ellos, siempre y cuando no haya una orden judicial que de pronto ordene lo contrario. ¿Tienen el poder los tres suplentes que actuaron de forma independiente acompañando a la coalición, yo le voy a ir llamando coalición, a la otra coalición porque son dos coaliciones, una está donde está Luis Hernán Perdomo y la otra coalición es donde está Wilson Contreras. Entonces, para que la gente nos entienda, ¿esos tres suplentes, los votos son válidos? ¿Quedó certificada esta elección o no? Para mí hay inhabilidad, o no, esa reunión para mí se caen dichas decisiones en la super. Es mi concepto porque nosotros hicimos presencia y estuvimos ahí en el recinto y no se puede de manera... ¿Y eso quedó acta? Claro, quedó acta y quedaron grabaciones. Entonces, no puede de manera folclórica salir al principal y llamar al suplente. El suplente es solamente y exclusivamente en ausencia temporal o definitiva del principal y nosotros no teníamos ni la una ni la otra. Bueno, ahí están ustedes caqueteños, florencianos, para que vean y entiendan todo lo que hacen. Lo otro que me llama muchísimo la atención a mí es que yo no sabía ayer cuando presenté la nota que también habían aplazado la Asamblea de Elección de Consejeros que está programada para el próximo 24 de febrero y la pasaron para otra fecha esa coalición que hicieron con tres suplentes y que pueden cambiar ellos la fecha de la Asamblea también. Tres puntos. Primero, la Asamblea se convocó de acuerdo a los estatutos que establece que se debe realizar durante los tres primeros meses. ¿Quiere decir en febrero? Es una ley para la caja, a más tardar el 31 de marzo. Sí. La aplazaron supuestamente para el mes de junio, que está de acuerdo a lo que establece la ley 21, pero la superintendencia ha sido clara, se rige por estatutos la convocatoria. Tercero, ninguna Asamblea se puede cancelar después de convocada y enviar invitaciones si no hay fuerza mayor, acaso fue el tuito. Lo que ha determinado la ley y los fallos de la Corte y la superintendencia de Cámara de Comercio que ha establecido que una convocatoria tiene, después de haberse enviado, las invitaciones se puede cancelar solamente si el 100% de los empleadores o de los accionistas están de acuerdo, el 100%. Con uno que se abstenga, no se puede aplazar la Asamblea. Entonces, ¿también es ilegal esto o no está viabilizada? Repito, estas decisiones las acepta, las aprueba la superintendencia. Y como lo dije anteriormente, la superintendencia de subsidio familiar ha sido clara y no se pueden aplazar. ¿Quiere decir que va a haber Asamblea el 24 de febrero? En este momento está convocada la Asamblea para el 24, se tiene que llevar a cabo, va a ser avalada por la superintendencia, siempre que no prime una orden judicial que ordene lo contrario. Bueno, esa es la otra pregunta, porque ahí sí meten al baile a todos los empresarios. Unos irán a ir, otros no irán a ir. ¿Cuál es su opinión? Y me preguntaba ayer un empleador, me dijo, hay que preguntarle a esos consejeros cuántos empleados tienen, porque yo tengo tantos y yo no ando haciendo esos alborotos, pero en cambio llegan allá unos que tienen uno o dos empleados y se toman la caja como si fuera de ellos. Yo le dije, ellos fueron escogidos por la misma Asamblea, pues ahí sí no. Bueno, esa decisión de pasarla para junio tiene dos connotaciones, pienso yo, para los empleadores que son los que me transfirieron a mí esas preguntas. La primera, ¿se les alarga el periodo a los actuales consejeros? Eso es lo que busca, ampliar el periodo tres, cuatro meses más, mientras elabora la Asamblea y otros tres o cuatro meses, mientras la superintendencia aprueba o desaprueba las decisiones tomadas en la Asamblea. La intención solamente es ampliar el periodo. Nosotros los seis consejeros en su momento tomamos la decisión de convocarla en febrero pues para que haya un cambio nuevamente o con los empleadores tomen la decisión quiénes van a ser sus representantes. Aquí se busca de manera, digamos, ilegal ampliar el periodo por seis meses o siete mínimo. Eso es una cosa bárbara. Y la otra, ¿ese tiempo da para que, por ejemplo, varios empresarios empiecen, como se vio en otra ocasión, que empezaron a afiliar puras señoras de empleados de servicio para las casas, ya los hechos domésticos internas? Entonces, ¿cómo poder de aquí a allá se llenarían ese requisito? ¿Da para que haya nuevas afiliaciones y de pronto tengan más poderes y puedan hacer mayoría en la Asamblea? Ese era un manejo que venía dando un consejero, nombre concreto Wilson Contreras, era la persona que manejaba ese tema. Afortunadamente, la Asamblea modificó esa decisión y ahora así le afilian. Tiene que ser con seis meses de anticipación. Con eso le quitamos ese manejo que venía dando para salir reelegido y aseguraba su curul. Ya eso, como lo dije, seis meses antes tienen que estar afiliados. Eso le quitamos ese jueguito al consejero para que voten. Y a la fecha que ellos la colocaron, ¿no? Pero claro que la vuelven y la plazan después. Ellos habían afiliado a unas personas para el mes de septiembre. Habían afiliado a unas personas de empleadas del servicio doméstico y por eso la adelantamos para el mes de febrero y no la dejamos para marzo para inhabilitar las personas que habían afiliado solamente con la intención de votar el día de la Asamblea. Sí, aparecieron las llaves. Sí, mira cómo es. Hay que preguntar. A mí me enseñaron a preguntar y yo pregunto. Hubiese querido que aquí hubiese estado Wilson Contreras, pero me dijo que tenía una reunión virtual y que era inaplazable. Hablé también con Felipe Torres, que me ha dicho que iba a venir, dijo que no. Entonces, aquí está. Si ustedes quieren averiguar más, consulten a sus escogidos en la Asamblea de CONFACA donde se están manejando, como ustedes ven, muchos intereses. Por algo estaba para el 24. Ese es el afán de conseguir suplentes, cambiar las cosas. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo queda esto de CONFACA. Y sobre todo que ya esta es como la tercera o cuarta vez que se da todo ese conflicto cuando va a salir alguien. Antes los directores duraban cuatro, cinco años, seis años y no había tanto alboroto. Pero desde que aprendieron cómo era la elección y cómo era y han entrado otras personas, se ve mucha mezquindad, si se puede decir así, en el manejo de las cosas de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá. Sí, Yolanda, Bea. Yo llevo muchos años en la Junta Directiva y no había pasado esto. Desde la llegada de uno o dos consejeros se ha venido presentando esta incertidumbre. Se maneja muchos intereses y más que todo lo que se busca es realizar inversiones y quedar muy bien en el municipio de San Vicente. Todos sabemos que San Vicente es el segundo municipio que más aporta a la Caja de Compensación. Pero nosotros siempre hemos dicho, terminemos las obras de Florencia y luego sí trasladémonos a los otros municipios. Pero aquí hay intereses para comprar terreno en San Vicente, terrenos que los beneficia. Eso es lo que ha llevado a... ¿Y terreno para qué allá en San Vicente? Para colocar una sede. Una sede, pero lo que no se entiende y la gente no entiende, con FACA o las Cajas de Compensación no podemos comprar sedes administrativas. Tenemos que comprar sedes para prestar nuestro servicio. Ese tema debe ser de un centro recreacional para dar cursos. Entonces, el costo del terreno más la dotación es bien alta. Eso ha generado un interés impresionante y, como le digo, hasta llegar a ofrecer terrenos de unos precios altos y muchos concederos no hemos aceptado. Entonces, desde un tiempo para acá el ambiente ha venido desmejorando, pero yo quiero aclarar que financieramente la Caja ha mejorado. No estoy defendiendo la gestión de César Trujillo. Estoy diciendo lo que me muestran los estados financieros y yo como contador público y la revisora fiscal hemos certificado que ha mejorado financieramente. Pero no hay desconocer que hay un caos administrativo y debe ser solucionado. Bueno, hablando de la revisoría fiscal, si ya se habían vencido los términos hasta para... Se vencía, creo que este 21, para candidatos a la revisoría fiscal. Si se aplaza, vuelve y se renueva todo eso. Entonces, ¿cómo queda la situación de la revisoría fiscal también? Hoy, la asamblea es un hecho. Hoy. Hoy. Revisores fiscales y representantes de los empleadores se pueden inscribir hoy. Únicamente que haya una decisión del organismo de control o de una orden judicial, porque hay una tutela que colocaron para suspender la asamblea o cancelarla. La revisora fiscal, mire cómo son los temas. La revisora fiscal y Luis Hernán Perdomo, que les habla, fuimos las personas que colocamos las quejas a la superintendencia y a la contraloría de unas presuntas irregularidades, investigaciones que vienen avanzando. En su momento, el contralor Luis Alfredo Carballo hizo una visita, encontró unos hallazgos y tuvimos la valentía de enviarla al organismo de control. Estamos esperando resultados. Todos sabemos que eso tiene unos tiempos. Y las quejas, en su momento, este grupo nunca tomó una decisión. Les decíamos, les presentábamos las quejas, pues denuncie, denuncie. Nosotros con la revisora fiscal, y hay mucha gente la critica, pero ella ha hecho un excelente trabajo y todas las presuntas irregularidades están denunciadas en organismos de control. Es lo que se queda en el ambiente después de uno escuchar todo lo que viene pasando en la caja de compensación familiar del Caquetá y que tocará estar pendiente el 24 si no suspende la asamblea. Dice usted que los únicos que pueden suspender esa asamblea sería la superintendencia de subsidio familiar. Y una orden judicial. Y una orden judicial. ¿Quién tuteló? Wilson Contreras presentó una tutela solicitando que sea mixta. Pues eso va a permitir un manejo. Pero luego las tutelas no son para derechos individuales, fundamentales. Se estaría, según él, violando el derecho para participar en la asamblea a los empleadores que no puedan asistir. Pero los estatutos establecen que las asambleas se realizan en la ciudad de origen. Y la ciudad donde tiene la caja es Florencia. ¿Y él dónde la presentó? Él la presentó aquí en Florencia, pero el domicilio de la caja de compensación con faca es su domicilio de Florencia. Bueno, esto es lo que viene pasando. Todas las argucias, afortunadamente ya los jueces de la República, los mismos investigadores conocen todas estas argucias políticas y por lo general no se dejan manipular. Ojalá que se haga injusticia y que se salvaguarde los recursos porque, según me dicen a mí, el liquidar... Yo ayer dije que indemnizar a César Augusto Trujillo era más o menos 400 millones y ayer me dijeron, no señora, son mil millones más o menos, ¿qué quién los va a pagar entonces si hay que indemnizar un contrato de dos años? Pues realmente uno multiplicaría a precios de hoy 17 millones por 24, más el incremento del año entrante. Hay que recordar que ellos tienen unos beneficios convencionales, unas primas extralegales que fueron avaladas en su momento cuando la caja estaba intervenida y fueron avaladas por la superintendencia. Puede que mil millones no alcance, pero sí supera los 500 millones de pesos. Por esa razón es que en mi caso no he querido tomar una decisión con relación hasta no consultar o demandar el contrato que un organismo del Estado diga ese contrato es ilegal, porque lo primero la caja de compensación es la que va a cancelar, pero después viene la acción de repetición contra los consejeros que votamos. Yo le quiero decir al compañero Amador que sí, la superintendencia tenga la seguridad que ya actúa. Lo que pasa es que este caos se viene presentando hace por ahí dos, por ahí cuatro meses, porque venía la caja funcionando de una manera normal y para el bien de las obras que estamos haciendo van adelante. Pero la superintendencia les aseguro que va a actuar más rápido de lo que esperamos.